Señor, yo te ofendí al ancho mar y así perderme en la penumbra porque sentía, Señor, que todo terminó cuando mi vista quite de ti porque sentía, Señor, que todo terminó cuando mi vista quite de ti Perdóname, Dios mío, pues sé que te ofendí cuando de ti odio, mi vida piso huir me sentía solitario como un barco a la deriva Perdóname, Dios mío, pues volvó arrepentido Ven, dame tu ayuda Perdóname, Dios mío, pues vuelvo arrepentido Ven, dame tu ayuda Me sentía solitario como un barco a la deriva Perdóname, Dios mío, pues vuelvo arrepentido Ven, dame tu ayuda Perdóname, Dios mío, pues vuelvo arrepentido Ven, dame tu ayuda Perdóname, Dios mío, pues vuelvo arrepentido Verí, Dios mío, pues vuelvo a laister rookie Estoy de mejor